Entre las medidas que se adoptarán a partir del 27 de abril está la recreación deportiva, la cual se podrá desarrollar entre las 5 a 8 de la mañana. Ponga atención a lo que podrá ser durante estas tres horas, cualquier día de la semana, cumpliendo en el caso de Buga con el pico y cédula. Una nueva medida empezará a regir desde el próximo 27 de abril en pro de la salud física y mental de los colombianos. Se trata de la autorización para practicar deporte y actividad física al aire libre, pero con restricciones específicas. Está permitido caminar, trotar, correr, montar en bicicleta y cualquier tipo de actividad física individual. La práctica de actividad física será permitida en un radio de un kilómetro del lugar de residencia. El horario permitido es de 5 a 8 de la mañana. Recomendaciones Uso permanente del tapabocas, hidratación personal e individual, distancia mínima de 5 metros entre cada persona. No se permite el uso de parques biosaludables, parques infantiles y canchas. La realización de actividad física en grupo y la salida de los mayores de 70 años quienes permanecerán en sus hogares. Ser activos durante la pandemia del COVID-19 es un reto para todos. Te invitamos a ser responsable y a estar comprometido con tu salud y la salud de todos.